Esta canción es una canción dirigida a Dios, donde le decimos a Dios que elegimos amarle, porque Él nos amó primero, dice su palabra que Él nos amó dando su vida por nosotros. Así que tenemos que tomar esa decisión de seguirle y de amarle, para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida se transforme a su imagen y como Él quiere que vivamos para Él. Así que elegimos amarle y buscarle de corazón en esta canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!